Yo no esperaba que Chávez se muriera, no tenía fe en Dios en que se recuperara. Yo veo a Chávez por todas partes. ¿Cómo te digo? Él transformó Venezuela. ¡Esta, compadre! ¡Tú tienes que arreglar más callaneros! ¡Tienes que arreglar más callaneros! ¡Bravo! Más de media hectárea, sí. Ahí se pueden hacer unos pequeños edificios también. Una lucha que da sus frutos. Gracias a Chávez es que nosotros podemos adelantar estos proyectos. Y es que podemos seguir construyendo una patria socialista, una patria libre. Tú sabes que la oposición lo humilló, lo vejó, lo calumnió. Fue tanto lo que lo vilipendiaron que ellos mismos lo inmortalizaron. La oposición inmortalizó. Chávez va a la historia. Chávez es un segundo Bolívar. Para nosotros fue un segundo Bolívar, no sé para ellos. El presidente murió con las botas puestas. Murió siendo presidente. Y le ganó bien ganado. Mauro tiene años al lado del presidente. El presidente lo formó. Por algo él designó a él de candidato. Porque el presidente vio que ese era el hombre predilecto para regir los destinos de Venezuela. Si él mismo lo dijo, que pasara algo inevitable que pasó. Ahorita no hay que hacer ningún llamado. Ahorita el pueblo está consciente y el pueblo sabe. Y el pueblo, con los 14 años que tuvimos con el presidente, ya se enrumbó una democracia. Y el pueblo sabe que esto no se puede perder. Yo creo que Chávez los tenemos siempre con nosotros. Yo creo que pienso que él está por todo el país, por todo el mundo. Acuérdate que Chávez, como te dije, se inmortalizó. Y yo creo que esto dice que le pediría nada que nos bendijera y que nos diera valor para seguir adelante.